Bueno, estos días han sido bastante difíciles, yo solo quiero pasar a decirles una cosa porque en serio, qué perezo tenerme que levantar todos los días con un nuevo chisme, con una nueva cosa, miren, a mí no me interesa, de verdad, o sea, en este momento ya es como imposible no entrar en una polémica, pero a mí no me interesa la polémica, a mí no me interesa hacer nada por marketing, a mí no me interesa nada de eso, nada, y marica tener una cosa nueva, qué si terminó, qué si no terminó, hasta una pelea con el novio pues no se la dejan tener porque empiezan a especular y a escribir desde cuentas falsas y a crear chismes y a crear contienda, bebés, si lo que ustedes quieren saber para quedar tranquilos es que si terminé mi última relación, sí se terminó, no se terminó por absolutamente nada de lo que digan en comentarios, ni en páginas de chismes, ustedes pueden matarse ahí diciendo cosas, solamente sabemos si nos pertenece a nosotros dos, el por qué terminamos, no a nadie más, y ningún comentario, ni lo definí a él, ni me definí a mí, o sea, ningún comentario en una página de chismes, ni en ninguna parte, o sea, solamente quiero decirles que ya, mánico, o sea, yo, en serio, o sea, tengo cosas tan importantes, otras cosas tan importantes por las cuales es que preocuparme en este momento que, huepucha, a veces se le hace difícil a uno como llevar el p*** pues como de la opinión de todo el mundo cuando nadie sabe, o sea, cuando nadie tiene el derecho a opinar, esto es lo último que voy a tocar sobre este tema, yo jamás haría algo que dañara a ninguna otra persona, mi corazón no me da para hacerlo, nunca lo haría, y las personas que me conocen saben que nunca lo haría, entonces, amigos, ya, o sea, ya, déjenme en paz, y a él también.